Allí se fue Me hiciera tanta falta tener Si hoy fuera ayer Por Dios que no la debo partir Si hoy fuera ayer Le ruego, le suplico, le imploro Amor, no te vas Cuando vendrás Es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás Es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya Hacer que ella vuelva hacia mí Viste a saber que la mamá Cuando la perdí Música Cuando vendrás Es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás Es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya Hacer que ella vuelva hacia mí Viene a saber que la amaba Cuando la perdí Música 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 Música